La falla con Valenciana, acá en San Juan, la festejamos el día 10 de marzo. Todo eso se debe a que el presidente con la fallera mayor, o sea, nosotros, digamos, a veces reina, son falleras. Las chicas nos trasladamos a España, digamos, a Valencia, más que el lugar específico, para festejar allá las fallas de Valencia. Se venden comidas típicas y, bueno, y hay un show artístico, que es parte de tango con Claudio Rojas, una parte folclórica, están los ballet del Centro Valenciano y del Instituto Granada, y está Marisa Gil cantando. Y después de eso tenemos la quema del ninot, se le llama ninot a la quema, digamos, a la falla, que eso se produce ya muy antiguamente, se festeja allá en España. Es una crítica hacia el gobierno de una falla de lo que pasa. No solo puede ser contra el gobierno, sino también puede hacerse una crítica, digamos, que tenga la institución, que se haya pasado con alguna cosa mala. Y bueno, fue los fuegos artificiales. ¿Quiénes pueden asistir al Centro Valenciano? No, cualquier persona. Todo el que quiera y que le guste. Nosotros tenemos generalmente una cantidad de 2.000, 2.500 personas todos los años, así que esperamos que este año concurra más gente.